Música Bueno, pues nos hemos venido a Castilla-La Mancha para hacer la ruta de Don Quijote Estamos ahora mismo en Ocaña y es la primera parada Bueno, de esta ruta que empezamos por Toledo ¡Suscríbete al canal! Los orígenes de la iglesia de Santa María de Ocaña se remontan hasta el siglo XII Fue la primera iglesia abierta al culto cristiano de la localidad El templo fue levantado sobre una antigua mezquita Cuenta con cinco capillas Un baptisterio capilla y un espectacular coro Pues lo que tenemos ahí abajo se llama Fuente Grande y es donde la gente hace bastante tiempo venía aquí a lavar la ropa los lavaderos de Ocaña Ahora mismo estamos en Tembleque y es que lo bueno de esta ruta es ir cogiendo el coche y viendo pueblecitos pequeños pero la verdad es que es muy chulo como esta plaza aquí que es muy, muy llamativa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya estamos en la tercera ciudad que vamos a visitar hoy porque aquí vamos a tener que estar mucho tiempo estamos en Toledo ciudad en la que convivieron tres culturas diferentes judíos, musulmanes y cristianos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, aquí nos encontramos en el centro neurálgico de Toledo donde tenemos por allí la catedral por aquí el arzobispado y aquí detrás el ayuntamiento o sea, política, iglesia en una misma plaza como veis hay un montón de gente es el puente de la Purísima y además se acerca a la vida edificio del siglo XIV en estilo mudéjar en el que destaca la gran sala de oración ornamentada con arquillos que permiten la entrada de luz exterior y frisos policromados en yeso decorados con motivos vegetales geométricos y epigráficos Pues estamos visitando el claustro del Monasterio de San Juan de los Reyes un edificio, el claustro que ha sido construido por el mismo que construyó el Escorial y ya está listo Mi mesa yrupas Bueno, pues no hay mejor manera que despedirnos de Toledo que en este gran mirador, seguimos ruta hasta el siguiente pueblo. Volveremos Toledo.